Y Gerard, y brindo por vos también. Gran compañero. Gracias, Santi. Pensaba mientras venía para acá que por razones... El brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Tengo el brindis bien. Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo. Bueno, el brindis lo he vivido en tres partes, en tres partes. Pensaba mientras venía para acá, y eso no estaba en las tres, ojalá entre todo, que soy un tipo que no he tenido nunca un fin de semana, nunca. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario. Y en los diarios se usaba tener franco. O viernes y sábado, o domingo y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me he ido bien en la vida, vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es un comentario. Pero nunca tuve, mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fueron los diarios, trabajaba en un diario. Después trabajé en Sábabús, que era los sábados, y en Tres Poderes, que era los domingos. Y en Gracias por Venir, que era los sábados. Y no tengo la lista entera. Pero lo cierto es que yo hace más de 30 años que trabajo, salgo en el periodo de vacaciones, un mes, tres semanas, lo que sea. O sea, nunca tuve sábados. Entonces, claro, hoy entendía que yo trabajo para gente que disfruta de una manera distinta. Y yo disfruto tratando de que disfruten. Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática de dormir a los hijos, de irse de vacaciones. Y nosotros somos de esta, de esta, no, de la raza no me gusta la palabra, pero somos de esta banda, que reconoce tanto en la señora Vestorista que está ahí, como en un señor de boca que me ha perturbado los últimos ocho meses acá, con mucha malicia. Esa es la casa nuestra. No la vida nuestra, la casa nuestra. Habitamos ese mundo. El mundo donde trabajamos todos para hacer este programa u otros programas. Nos miramos, somos colegas y amamos este laburo. Yo quiero ser muy claro esta vez. Quiero agradecer en castellano a Darío Turubesky, quiero agradecer a Guillermo Pendino, a Tuoso y a todos, todos, todos quienes manejan este canal. Lo que ha pasado estos dos años acá, de seguir adelante. Gracias.